que pedro xeros aquí tres no vídeos para el canal un vellito más hecho más de oculto para toda la banda gente llegó el día top del evento de moco hermano hoy podemos reclamar a moco totalmente gratis gente el paquete navegadora cósmica el sartén de moco gratis gente el evento de invito un viejo amigo hermano y muchas cosas más gente cuando puedes perder de nada gente aquí te muestro todo como siempre hermano pero deja tu hermoso recolaje indios crees de todas las redes sociales que te sabes de memoria para que se hacieron más vídeos de este crack y nada si tanto rollo pues vamos a iniciar hermano quiero comenzar gente mostrándote que ya podemos reclamar también la mochila totalmente gratis gente únicamente iniciando sesión el día de hoy gente y el día de mañana así que hermano vamos a reclamar la mochila ojo totalmente gratis esta mochila hermano así que entre y reclámalo gente en todas tus cuentas porque únicamente por iniciar sesión hermano también gente ya podemos reclamar el paquete de navegadora cósmica que de cósmica que es la última que llegó gente el último pues o es escalón de este evento de moco gente vamos a renaldo de una por 600 de esas cositas hermano ojo excelente hermano éste se va a quedar en paquetitos crack porque ahí se ve más bonito no vamos a la trasera que no se vaya a abrir y bueno gente también tenemos un el evento de invito un viejo amigo hermano si no sabes cómo se usa o cómo se hace este evento hermano no hay que invitar primeramente amigos que no hay dentro del juego porque es muy difícil encontrar amigos que no hayan jugado y vuelvan a regresar no te muestro la manera más fácil gente de hacerlo creo que en un pequeño vídeo que te grabé para ti gente y nada vamos a verlo hermano la manera más sencilla hermano es hacer muchas cuentas de google hermano crear tu cuenta en free file iniciación la primera vez y no vuelve a entrar a sesión gente no volver a jugar nunca más hasta que haya este tipo de eventos de invita viejos amigos así como están viendo no envíen un link que no hice nada hermano únicamente entrar mi cuenta de google lo único que tienes que tener la mano es la cuenta el idea de tu cuenta principal que necesitas ayudar gente en este caso es mi idea de mi cuenta principal y gente listo hermano le das copiar las añadir y listo hermano únicamente tienes que aceptar y ya hermano le envían lo que son los regalos a tu cuenta de box y tú cuentas de doble y también te envían los regalos a tu cuenta principal recuerda que hay que invitar a siete amigos y hacer siete veces estornos y ya que viste ese pequeño vídeo hermano así de fácil vas a hacerlo que era únicamente hacer cuentas de google y no entrar sesión hasta acá este tipo de bien dos gente así de fácil gente vamos a obtener a esto crack recuerden gente que sus cajitas de muerte son casi casi exclusivas hermano porque no vuelto a salir tengo varias cajitas de muerte de este envito viejo amigo y es prácticamente son exclusivas gente porque no han salido otra vez hermano pero bueno dirán cualquiera puede tenerlo pero la verdad es un poquito difícil conseguir lo que son de invito viejo amigo pero haciendo lo que te enseñe hermano va a ser muy fácil vamos a ver que tienen estas cajitas púrpura de moco tranquilo obtener vean cuantos tickets me llevé totalmente grandes hermanos que son 23 tickets de diamante de 7 una parte de la caja de muerte y vamos a ver qué es lo que contiene este apartado gente de cajas ojo 16 cajitas de eso contienen fragmentos de cubo codificado hermano y el paquete de moco gente que yo no lo tengo es no tengo un paquete de moco vamos a intentar abrirlo gente pero como siempre vamos a dejar uno de recuerdo como cada vez que yo hago ese tipo de evento de mito un viejo amigo a ver ok 15 vamos a abrir gente ojalá me salga hermano ojalá me salga lo que es el paquete de moco para que tengamos ahí hermano te recuerdo ojo bien salado ok bien salado y super salado hermano no envió ti bien salado para este tipo de ventos gente estoy bien salado hermano y un hermano también tenemos el evento de obten a tu moco hermano únicamente jugando 120 minutos hasta el día 20 hermano de este mes vas a poder conseguir el personaje de moco y fragmentos que te recuerda que el paquete principal lo vamos a poder conseguir en el evento invitarios amigos como te enseñe hermano así que aprovecha hermano son 120 minutos casi dos horas jugando que era muy bueno gente pero bueno si no tienes a moco la verdad está bien también tenemos el evento de desafío de moco gente que vamos a poder conseguir lo que son los fragmentos para poder renacer a moco hermano y el sartén citó que está muy bueno pero aquí es muy importante gente que tengas que equiparte a moco ya sea que juegues dos horas y luego hagas lo que son las siete partidas que te pide aquí o en su caso hermano recuerda que te dieron a moco por días limitados dieron 14 días así que equiparte el hermano y juega 120 minutos y también hermano equiparte lo y a siete partidas para que puedas conseguir todos los premios que te acabo de mostrar hermano así que dale y nada gente como siempre te agradezco que te quedes al final de los vídeos hermanos un poquito largo pero gente considero que abarque gran parte de todo lo que hay el día de hoy para que no te pierdas nada hermano y tienes todos los premios totalmente gratis y nada gente si tanto rollo marta ahora presentando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito